Hola, buen día. Señora hermosa. Gracias. ¿Un juguito? Bueno, gracias. Ahora viene y se agrada con el café. ¿Tu marido? Ahora baja. Romano se levantó todavía. Sí. El pobre está deprimido por lo de Clara y Julieta. ¿Y si le decimos la verdad, pobrecito? Pero no nos corresponde a nosotros, también es una decisión de las chicas. No se me parece. ¿Qué ha pasado? Buenos días. Buenos días. Saludos, ¿qué? ¿Cómo hasta luego? ¿No vas a desayunar con nosotros? No, prefiero desayunar en el círculo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué le pasó? Discutimos anoche. ¿Qué le pasó, Oscar? Se fue a ver a las chicas. Acá es bien, Oscar. Me parece sincera, ¿no? Sí, es muy buena gente. Además, es incondicional. Sí, se lo va. No, está bien, está bien. Atíndelo. Sí. ¿Hablamos? ¿Doctor Arana? Sí, ¿quién habla? Patricia. Patricia Olmos. Perdón de que lo moleste, pero... No, no es ninguna molestia, Patricia. Dime. Usted dijo que lo llamara por cualquier cosa. ¿Recuerda? Sí, por supuesto que lo recuerdo. Dime, ¿qué te sucede? Yo me siento bien. Yo no soporto este lugar. No quiero quedarme aquí. Por favor, sáqueme de acá. Bueno, bueno. Cálmate, cálmate primero. Yo en una hora, más o menos, estoy por ahí. ¿Sí? Bueno, cálmate. Hasta luego. ¿Ocurre algo, Nacho? No, llamó Patricia, quiere que la saque urgente de la clínica. Bueno, pero con ese desequilibrio... Es que lo que ella hizo fue bajo un estado anímico especial, digamos. No era responsable de sus actos. Pero creo que le voy a poder ayudar. Bueno, tú sabes, eres médico. Pero por favor, que esté lejos de Clara, porque tiene una fijación en contra de ella. Quédate tranquila, de eso me encargo. Gracias. Quería comentarte algo. Sí. Anoche vino un señor preguntando por Clara. Me pareció algo muy extraño. ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, quería hablar con ella y dejó una tarjeta a Oscar con su nombre y apellido y su teléfono. ¿Y no dijo para qué buscaba a Clara? No, dijo que quería hablar con ella, que era muy urgente y que era muy importante porque iba a cambiar la vida de Clara.